Cuestión narco en un principio, pero parece que era una represalia por una denuncia no hecha por Federico, sino por el dueño del lugar. El gerente general es un club de playa con dos restaurantes, tres bares, lo más grande que hay en Playa del Carmen. Pero él era el gerente general y el que manejaba todo. El dueño hizo una denuncia, mejor dicho, dejó filtrar unos documentos donde el gobernador había dado bajo cuerda a un venezolano 44 millones, creo que de dólares, para carpas COVID, sin pasar publicitación ni por nada. Y esto se ve que a querer y hacerle o matarlo un aviso o directamente hacerle un aviso a él matando al que le seguía. Tremendo. Un baño, dos tiros en la cabeza. Lo han seguido al baño y de ahí han salido por la playa en moto de agua, se van a escapar. ¿Nunca habían tenido una situación similar de ser amenazados, de algo raro ahí en Playa del Carmen? No, no. El tema narcotráfico es gravísimo en Playa. La semana pasada mataron dos canadienses en un hotel.